hola muy buenas y esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con mlm agencia espacial este juego de tentar a la suerte a partir de 8 años de 2 a 5 jugadores y con partidas de 30 a 60 minutos de duración queréis conocer este juego de gatos que van al espacio pues quedaros mlm agencia espacial es un juego de tablero en este caso ponen en la caja pero en realidad es un súper tapete de corte familiar en el que vamos a asumir el control de la comandancia de una expedición estelar pero no vamos a ser unos altos cargos cualquiera al contrario eres alguien especial puesto que tus astronautas son gatos estos intrépidos y testaludos astronautas hace ya mucho que se apoderaron de la tierra y ahora desean conquistar todo el universo sin embargo su imprudencia va a provocar más de un desastre por eso la mecánica del tentar a la suerte surcaremos estrellas a bordo de un cohete espacial confía en tus instintos felinos y abandona la nave antes de que se estrelle la fama y el reconocimiento del mundo entero ronroneara al nombre del mejor comandante de esta agencia especial gatuna esta divertida premisa es con las que se nos presenta este juego vamos a cambiar de cámara os enseño componentes os explico cómo se juega y después os doy mi opinión personal sobre este juego así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos ml m agencia espacial aquí tengo desplegados los componentes de lo que sería el juego base porque además del juego base el juego incluye tres expansiones que se pueden jugar de manera individual o combinarlas todas para darle un poquito más de chicha al juego o meter dos meter una como se quiera el juego tiene estas losetas grandes que son losetas de objetivo genéricas que podremos conseguir después os las explico estas todas fichas que son fichas de punto hay fichas de 1 de 3 de 5 de 10 puntos fichas de puntuación este súper tapete es muy largo por eso lo tengo así puesto en horizontal de manera vertical no me entra en ancho en la mesa el cohete y esta ficha de desastre en principio de manera base el cohete está colocado en el cero y la ficha de desastre la vamos a colocar aquí en la primera casilla yo voy a simular una partida para dos jugadores en el que cada jugador va a tener sus fichas de astronautas el jugador inicial empezará con la ficha de cohete y su loseta estas fichas de astronautas simplemente las vamos a colocar en las casillas que tenemos vacías da exactamente igual en el orden en el que las coloquemos el juego se va a dividir en una serie de rondas y no hay un número determinado o exacto de exacto de rondas dentro del tapete tenemos que distinguir esto que son planetas en los que nos podremos colocar varios jugadores y esto que se consideran lunas en las lunas en cada una de las lunas solamente va a haber un jugador el primero en llegar se va a colocar en esta y el segundo en llegar que puede ser distinto o el mismo se colocará en la otra una vez que las dos casillas estén ocupadas ya no ya no hay más jugadores que se van a poder colocar en las lunas aquí el primero se colocaría en esta el segundo parar que sea puede ser el mismo o otro se coloca en esta y el tercero en parar que podría ser el mismo o otro se colocaría en esta ahora mismo el jugador rosa va a ser el jugador inicial empezamos con la fase de despegue lo primero que tenemos que hacer es elegir qué astronautas son los que se van a montar en la nave bueno pues este jugador por ejemplo elige este astronauta y este otro jugador elige este otro astronauta bueno pues eso serían los astronautas que van a ir montados en la nave el astronauta que está colocado arriba del todo es el capitán de la nave hasta que él decida bajarse si este astronauta aterriza y se decide bajar en cualquier momento si el que está debajo o los que estuvieran debajo no se han bajado simplemente subiría hacia arriba y ese pasaría a ser el capitán en este momento ahora mismo el jugador que es capitán sería el jugador rosa vamos a colocar el cohete en el número 0 y empezaremos el lanzamiento de dados vamos a coger los dados y lanzamos los dados es un tienda a la suerte un juego de arriesgar en esta posición los dados válidos son las llamas los unos y los dos es yo lo primero que voy a hacer es separar los dados en grupos y puedo gastar tantos grupos como quiera que sean válidos podría decidir gastar estos todos dados para moverme posiciones 1 2 3 4 5 y en este caso la llama vale un punto por ejemplo aquí la propulsión o la llama vale dos puntos podría gastar todos pero los dados de números los perdería en directo con lo cual por ejemplo sólo voy a usar los de propulsión que serían en este caso valen un punto movería dos casillas los dados de propulsión cuando se usan no se pierden sigo manteniendo todos los dados por eso sólo he gastado esos ahora me valen resultados que sean propulsión resultados que sean 1 y resultados que sean un 3 vuelvo a lanzar y separó otra vez en grupos el del 4 ni siquiera me vale los 12 tampoco me valen no los puedo usar el 3 sí que me valdría y los de propulsión también sólo voy a utilizar los de propulsión que en este caso cada dado de propulsión vale dos puntos 1 2 3 y 4 con lo cual llego hasta ahí ahora que ya hemos llegado al primer sitio donde hay planetas porque antes de aquí ni siquiera hay planetas ni unas cualquier jugador puede decidir aterrizar esta fase que estamos haciendo de lanzamiento de dados son fases de exploración y ahora cualquiera puede decidir a aterrizar alguien decide aterrizar no de momento nadie decide aterrizar bueno pues volvemos a los dados y volvemos a lanzarlos porque de momento no hemos perdido ninguno aquí por ejemplo los propulsiones no valen los unos si nos valdrían los tres es tampoco nos valen y los cuatro si nos valen bueno voy a gastar el 4 1 2 3 y 4 los dados numéricos en el momento que los utilizamos los perdemos simplemente bueno pues los dejamos ahí para saber que ya no son válidos el resto de los dados sigo exponiendo ahora me van en los resultados 1 3 y 4 si al hacer la tirada no sacara ningún dado que fuera válido la nave se habría estrellado bueno pues volvemos a hacer grupos tenemos de 1 tenemos de 3 los propulsiones no valen y los 2 tampoco con lo cual los dejo aquí bueno voy a gastar el dado de 3 como es numérico lo pierdo 1 2 y 3 tenemos que preguntar si alguien decide aterrizar si alguien decide aterrizar por ejemplo ahora llega el jugador amarillo y dice que decide aterrizar se colocaría aquí en el momento que este jugador decidiera aterrizar y se bajará daríamos la vuelta a esta ficha y habría gastado la habilidad hay que perder un dado cuando este jugador aterriza pero bueno en este caso como todavía me quedan cuatro dados imaginar que decide arriesgar vale ahora valen los unos y los dos es bueno pues va a gastar el 2 1 y 2 llega el jugador rosa y puede decidir si quiere plantarse o quiere seguir y el amarillo exactamente igual siguen arriesgando bueno pues siguen arriesgando se vuelven a decir a lanzar los dados ahora solo valen los dados de 1 y de propulsión bueno pues ha salido una propulsión que son 1 y 2 además el dado de propulsión no se pierde con lo cual alguien aterriza alguien se baja bueno pues el jugador amarillo decide bajarse y al bajarse el jugador amarillo se pierde un dado quedan dos este jugador sigue decidiendo arriesgar ahora ha salido por ejemplo dos llamas como no es un resultado válido la nave se había estrellado avanza una situación y esta ficha simplemente vuelve a la nave si no se hubiera estrellado y hubiera decidido bajar bueno pues podría haber bajado aquí o si hubiera avanzado más habría bajado ahí entonces eso depende del momento en lo que decir es has arriesgado ha seguido jugando no te ha salido ninguno de esos tres resultados pues te has estrellado con lo cual simplemente devolvemos al astronauta a la plataforma y bajas este jugador que se ha colocado aquí ha conseguido tres puntos que se los llevaría a esta zona los puntos de las lunas los vamos a coger inmediatos si llegamos a esta zona la zona del espacio sideral estos siete y estos cinco también los cogeríamos inmediatos si nos colocamos en las lunas son puntos que recibiremos al final de la partida ahora el cohete pasaría al otro jugador y este jugador sería el capitán por ejemplo juega esta ficha y este jugador pues juega esta otra ficha con esta ficha nos dice que el cohete ahora va a empezar su despegue en la sonda en lugar de empezar en el cero empieza simplemente en la sonda y vuelve a empezar lo que pasa que el que toma las decisiones de los dados que juega ahora es este jugador pues tira y sería igual imaginar ahora juega los dos es 2 4 6 pues 1 2 3 4 5 y 6 pero perdería todos esos dados todos los dados que se jueguen de un mismo valor tienen que jugarse todos tú puedes elegir mínimo un grupo y juega todos si en algún momento te quedas sin dados el capitán siempre conserva como mínimo un dado para seguir tirando así vamos a ir jugando hasta que ocurra lo mismo o que todos los tripulantes hayan bajado hayan aterrizado o que la nave se estrelle cada vez que la nave se estrella simplemente vamos a ir moviendo esto si en algún momento la nave llega a este punto la partida se va a terminar acabamos la ronda en curso y la partida se terminaría cuando vayamos pasando en las lunas como os he dicho y paremos ahí iremos cogiendo los puntos cuando un jugador de aterrice en una en una luna tiene que coger los puntos que ésta le dé si paramos en los planetas en cambio pues el primero que baje se coloca aquí y el segundo que vaya aterrizando se tiene que colocar ahí eso es importante porque en caso de empate como se se puntúan al final de la partida va a ganar el que esté más arriba pero aquí por ejemplo aunque esto estuviera así el amarillo ha despegado pero el rosa tiene dos tripulantes con lo cual el rosa sería el que se lleven los cuatro puntos en este caso que los dos tienen un tripulante sólo como el amarillo despegó primero se aterrizó primero se queda con los tres puntos y el rosa se quedaría con dos puntos si tuviera mayores por ejemplo jugado en lugar de esa ficha y tuviera jugado esta ficha quiere decir que los puntos que le dé este planeta lo va a multiplicar por dos en lugar de dos puntos se llevaría cuatro puntos están estas losetas que también podrá aceptar a ellas si consiguen los objetivos si consigues aterrizar en cuatro planetas distintos o sea si este tripulante por ejemplo ha hecho esto que tiene uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí como tienen cuatro planetas distintos reclamaría esta loseta que le daría cinco puntos al final de la partida tripulantes en cuatro lunas distintas también te da cinco puntos para sumar al final de la partida si tú por ejemplo tienes uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí pues tendrías esta loseta este es para tres tripulantes en el mismo planeta este tiene tres aterrizado aquí puede reclamar también esta loseta y si algún jugador consigue llevar dos tripulantes hasta la zona del espacio este estelar abajo del todo también reclama esta loseta llevándose cinco puntos eso sería como se puntuaría quitando los planetas que se puntúan al final de la partida en el que influye como os he dicho tanto la posición en la que hayas bajado por si hay empate como el número de tripulantes de astronautas que tengas en ese planeta el resto de los puntos los iremos cogiendo a medida que vamos jugando cuando termine la partida pues cogeremos todo y sumamos el jugador que tenga más puntos tener en cuenta que en el momento que un jugador haya colocado todos sus astronautas aunque al otro le queden astronautas en el tablero se termina el viaje estelar y se produce el final de partida y esto sería el juego base a mayores del juego base el juego nos incluye tres expansiones diferentes por un lado incluye la expansión de ovni por otro lado nos incluye esta otra que es de objetivos que nos plantea tres objetivos a cada uno de los jugadores y dependiendo del número de objetivos que cumplamos nos va a dar pues más puntos y cumplo 12 y cumplo 25 y si cumplo 3 10 y por otro lado tenemos esta que es la variante de reconocimiento siempre mientras estemos jugando pues vamos a tener un número de fichas que sacaremos al azar colocadas siempre va a haber 5 si detenemos el movimiento en una de estas fichas yo de las fichas simplemente se van a coger de manera aleatoria al azar y las vamos a poner bueno pues si me sale en el 25 pues la pongo ahí si me sale por ejemplo pues alguna más baja por ejemplo me sale en el 6 pues la coloco aquí si al moverme con el cohete detengo el movimiento en esa ficha voy a obtener esta ficha y como siempre tiene que haber 5 sacaría la siguiente que colocaría en el tablero y estas fichas pues unas me dan puntos otros me dan la opción de recuperar un dado y luego otras pues te permite avanzar cuatro casillas y se acaba la y se acaba automáticamente la partida que como ya os digo se pueden jugar de manera individual puedes meter una expansión puedes jugar con una con otra con otra combinar dos o jugar con todas combinadas dándole más chicha al juego y esto es mlm agencia espacial ahora sí cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales bueno no sé qué os ha parecido a vosotros el juego yo tengo que decir que en casa nos ha encantado es un juego de mecánica sencilla el juego puede encajarte y te va a buscar si buscas un juego de corte familiar un juego que sea fácil de jugar y que sea fácil de sacar a mesa con partidas rápidas y en el que le puedes incrementar un poquito de la dificultad añadiendo le esas expansiones el juego la mecánica como veis es muy sencilla en casa la mecánica de tentar a la suerte nos suele gustar y creo que es un juego que funciona muy bien a nivel familiar que puede resultar divertido tanto para niños como para adultos pero creo que además las expansiones sin convertirle en un juego duro ni difícil le añaden ese punto extra de consecución de objetivos de estrategia que hace que te encuentres con un juego creo que muy interesante si no buscas algo que sea extremadamente duro que sea fácil de sacar a mesa de partidas rápidas creo que es una opción muy muy buena a nosotros nos ha resultado muy divertido y nos ha gustado muchísimo en casa y poquito más que contaros decirme vosotros por aquí abajo que os ha parecido y ya sabéis si el vídeo os ha gustado si os ha sido de ayuda podéis suscribiros dar al like tatatata todas esas cosillas un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao